El Hospital de Ciudad Neylin, el Cantón de Corredores, cuenta como un área especial para la atención de niños quemados, por lo que reciben a pacientes de diferentes partes de la zona sur. En el último año y medio registran la atención de 35 menores de edad con lesiones y en la última semana atendieron a 6 niños quemados. Estos datos son preocupantes para las autoridades de salud, ya que se acerca el fin de año y no quieren que haya más pequeños con quemaduras. Estamos respondiendo a un llamado interinstitucional para hacer prevención de las quemaduras en la población pediátrica. Actualmente el Hospital de Ciudad Neylin somos referencia para todos los hospitales de la zona sur en cuanto a quemaduras en niños. Recibimos más de 35 niños en los últimos 18 meses, tuvimos hospitalizados 6 niños quemados la semana pasada, provenientes desde Cortés hasta el Cantón de Cotogruz, recibimos de toda la zona sur. Como parte de las acciones celebraron la Semana de la Prevención de Quemaduras, una actividad que fue organizada por el Departamento de Enfermería con el apoyo al Cuerpo de Bomberos de la localidad, con el fin de hacer conciencia. Lo que queremos es hacer un llamado a la prevención porque las quemaduras deben de prevenirse, las quemaduras duelen para toda la vida. Queremos que por medio de estas actividades lúdicas y aprendizaje, junto al compañero de bomberos de Costa Rica, los niños puedan realizar una adecuada instrucción para evitar las quemaduras, ya que las estadísticas demuestran que las quemaduras sufren, no solo en el hogar, sino en compañía de sus padres. Y esta es una actividad para hacer conciencia a las madres sobre lo que es las consecuencias de una quemadura. Y eso se trata como de sensibilizar al padre de familia, la importancia de que cuidan los niños. En las estadísticas, bueno, en este año, se supone que nueve de los niños que salieron, o sea, son niños menores de un año, o sea, es el llamado a los padres de familia, o sea, que son niños, o sea, siempre que se quemaron hubo un mayor ahí a la parte. Entonces es básicamente al padre de familia, o sea, que deben de cuidar a sus niños para que no hayan quemaduras. Hemos tenido muchos niños quemados en el servicio, entonces estamos preocupados por la gran demanda que hay ahorita de quemaditos. Entonces llamamos a todos los familiares, padres, a que cuiden bien a sus hijos, que no jueguen con juegos, con fósforos, con gasolina. Y hacerles un llamado a todos ellos para que recapaciten de todo lo que está pasando y tengan más cuidado con sus hijos. Siempre enviarles el llamado a todos los padres, concientizar a toda la población de que por favor tomemos conciencia en la prevención de las quemaduras. Es muy alarmante que en toda la zona brunca haya tantos quemaditos y siempre una quemadura es falta de prevención, entonces listar a todas las personas, todos los adultos, no precisamente a los que tienen hijos, sino también los vecinos, los tíos, que tomemos conciencia. En el hospital de Ciudad Neily hacen un llamado a la población para evitar las quemaduras principalmente en los niños. ¡Gracias!